Estamos en un taller de cómic digital, de lo que se trata el taller es llevarlos desde cero, de no saber nada respecto al cómic, hasta que entiendan que es el cómic, hacer un cómic, y después ver las posibilidades en el entorno digital. Mi nombre es Sam Alden, soy un cartoonista de los Estados Unidos, lo que es increíble sobre los cómics en el Internet es que los cómics son ya una populista art form, como nadie puede dibujar un cómic y pintar y ponerlo para relativamente caro, no es como hacer una película o algo, y con el Internet ahora, nadie puede dibujar un cómic online y hacer un cómic. Un millón de personas van a ver si es bueno. Y eso es como me empecé a famoso en el mundo de los cómics inicialmente, es de poner todas mis cómics online para gratis. Cuando estás viendo a la gente muy closely y observando la forma que los humanos comportan y cómo interactúan, cuando estás haciendo arte sobre ellos, lo que se trata. Me siento que ese es el punto de la arte, es encontrar esos pequeños momentos, ya sabes, si es en un libro o un filme o algo como un libro de cómic, que se sienten reales y se sienten bien observados. La gente que escribe libros, que escribe novelas, que escribe cómics, está encontrando nuevos matices para entrar al mundo digital, entonces las pantallas y estos nuevos aparatos proveen un montón de oportunidades de contar historias de manera distinta y crear una cosa que se llama narrativas interactivas. Entonces, ¿cómo escribirías una historia? Si supieras que es interactiva, que tiene sonido, que tiene animación, que la puedes tocar. Entonces, esos matices distintos que no tienen papel, pues hace que la creatividad tenga muchas más, que tenga las puertas abiertas para generar distintas experiencias. Yo no soy partidario de ese discurso de que, por ejemplo, el libro impreso va a dejar de existir porque existe el libro digital. Yo creo que en la fotografía y en la música pasa igual. Lo que creo, por el contrario, es que al haber más variedad de medios de expresión, pueden surgir distintas formas de arte. Entonces, las artes digitales no existían antes de las computadoras, pero como existen estos nuevos medios digitales, entonces hay un nuevo medio de expresión en lo que podemos usar nuestra creatividad que tenemos como humanos y entonces crear un tipo de arte distinto. En algunas maneras, soy muy tradicional y me gusta libros. Los libros son importantes para mí. Y es importante para mí hacer mi arte con mis manos y tener que leerlo con sus manos. Y hay un corazón y un espíritu que no existe realmente en la Internet y con los medios digitales. Pero creo que siempre ha sido así. Antes de pintar, más produciendo libros con los libros de prensa, los monstros hicieron a la mano o con los libros de la mano. Y los autores en Japón hicieron todas sus propias ilustraciones para sus libros y todo lo estaba en la mano. Y cuando la presa de Gutenberg cambió todo eso, hubo el mismo debate sobre la falta de una mano humana y la falta de una alma. Así que creo que la media tiene que evolucionar para mantenerse relevante. Los cómics parece que son un formato muy atractivo para las nuevas audiencias, pero también para gente que es consumidora tradicional de cultura, que lee novelas y ese tipo de cosas. Y yo creo que tiene que ver un poco con el ritmo de la vida. Entonces, conforme la vida es cada vez más acelerada, cada vez tenemos menos tiempo, cada vez necesitamos cosas más cortas, más concretas, un poco más rápidas de consumir. Entonces, eso unido a la diversificación de las pantallas, pues va a crear un ecosistema en donde se pueda consumir más contenido digital en más lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!